Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre he sido así Y lo que quiero lo consigo A tu nombre el sol mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Y en las limas de cabrón Siempre tiene su castigo Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Ya yo no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Pa' que se fin Tírame a la TH móvil De 500 pa' arriba Oíste Oíste Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Ya yo no vuelvo contigo Ya yo no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y se lo rubia Creaciones de caballo negro Clase y más Chiquitito Ponle, ponle Dímalo bíjol Y la raza Oye el de la mano mágica Viva la ojera Oh Y andamos En pacharritos Oíste La saca ¡Monstruo! Dímalo bíjol 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 No te vayas sin saber, cuánto te amo Debes entender, que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor, que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré, que me perdía en tu mirada A través de ti, logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuánto te amo Ay, sí Querida Pero jamás derrotada, mi amor Oíte Pa' que te pide Pacha Records Dímelo Malpica Ui Toma Oye Zuldo Dámmele Rico Pacha recuerda Esta noche tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir yo no he podido Me coloqué como si fuera acto de magia En un espacio colorido e imaginario Situado entre el deseo de mis ansias Y el rojo humedecido de tus tibios labios Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus envidios excitantes Quedé sumbrado por aquellas sensaciones De tanto amarga si te veo en cada frase Vamos a hacer de madera Una antología de caricias De lo mejor de la primera noche El amor tuvimos la primicia Vamos a hacer de madera Una antología de caricias De bendición de los menores Del amor que embulsa nuestras vidas Aún yo guardo mi pudor El dolor de la primera vez Un dolor que supo miel Y una piel que invita a ven Endulzame otra vez No vamos a hacer de madera Una antología de caricias Una antología de caricias De bendición de los menores Del amor que embulsa nuestras vidas Aún yo guardo mi pudor Aún yo guardo mi pudor El dolor de la primera vez Un dolor que supo miel Y una piel que invitaba en endulzame otra vez Un dolor que supo miel Un dolor que supo miel Y una piel que invitaba en endulzame otra vez Oíte 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 Pa' que te fui ¡Rico! ¡Zup! La melodía Dímelo Iv V Creaciones El Caballo Negro Clases y más Pacha Récord La melodía ¡Gracias! ¡Gracias! El amor que endulza nuestras vidas Aun yo guardo mi pudor El dolor de la primera vez Un dolor que supo miel Y una piel que invitaba en endulzame otra vez Un dolor que supo miel Y una piel que invitaba en endulzame otra vez ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor de la mirada no puede esconderse Y tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueño Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría también en momentos felices Quiero que duermas en mi cama Y demostrarte con ellos que tú eres el amor de mi vida Ay, sí Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría también en momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas siendo luna y otra vez Déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos a la orilla Que este amor nunca termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos que tú eres el amor de mi vida Ay, sí Rico mambo Pacha récord Dímelo A que se fue Seguimos la zona Ay, sí Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría también en momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas siendo luna y otra vez Déjame ser tu compañera en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos a la orilla Que este amor nunca termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos que tú eres el amor de mi vida Dímelo paluchita Dímelo patruna Seguimos la zona Chiquitito ¡Azoma! 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 Pero hoy regálame la última luna, y una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo, consúmeme en tu fuego, muérdeme los labios, no me tengas piedad Devórame esta noche, con besos que me asombren, y que mi propio nombre me hagas olvidar Díselo, seguimos en la zona, dile peluchita, dímelo patrona Uy, Randy Muse, Díselo, el de los controles, uy Oye, tú sabes quién llegó Rico Mango Esa zona pa' frío Oye, chiquitito A toda Dímelo DJ Argon Díselo, pa' que suene En música en vivo Oíse Dímelo peluchita Dímelo patrona Chiquitito Chiquitito Adónde Uy Ay sí Papi Aquí van las reinas papi Atención Atención Corren por las venas dinastía y corazón de reinas poderosas Mi nombre no se olvida sobre piedras escribió talento aquí hay de soga Oye No le temo a los años ni me importan porque sé que mejoro más que el vino Claro que puedo De lunes a domingo aquí me tengo y me la paso bien conmigo Y lo que opinan de mi foto es mi vida o mi perfil no me importa lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz no me importa se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí no me importa solo me importa las personas que sí saben que soy yo y lo demás no me importa Claro que saben quién soy yo Ya llegué Ya llegué Yo no puse las reglas y por eso las rompí cuando me dio la cara Obvio soy una reina con quien quiero y con quien no Soy la mejor villana Y lo que opina es de mis fotos, de mi vida o mi perfil No me importa Lo que critica más de mí es lo que me hace más feliz No me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo Es conflicto Y lo demás No me importa El de los controles Randy Muse Oíte La saca monstruo Fijo mambo En la zona Oíte Si quieres atrapar las miradas al pasar, camínate a mi lado Cuando me parvieron personalidad, yo sí llegué temprano Y lo que opina es de mis fotos, de mi vida o mi perfil No me importa Lo que critica más de mí es lo que me hace más feliz No me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo Y lo demás No me importan las miradas al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Y andamos con cortisona Pa' que se aplique, se aplique la zona Y andamos con cortisona Y andamos con cortisona Y andamos con cortisona Solo me importan las miradas al frente cuando hablan detrás de mí Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo Y y lo demás No me importa Al carajo Bye, cariño Música Música Dile que sin mí tú ya no sueñas Ay tu cuerpo está conmigo y sabemos bien Que eres ajena y que en las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Hoy no Lo que sirve sirve y lo que no Falza facón Lo nuestro fue un peligro del principio El vicio insaciable del pecado Atado de la mano al precipicio Los infieles enamorados Y un amor justo, ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo cometidos en uno Escondidos en la sombra de pasión Dile Dile que de tu alma soy el dueño Ay que ya no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Ay tu cuerpo está conmigo y sabemos bien Que eres ajena y que en las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Uy no Dime Yesi Me luchita la melodía Randy Muse El de los contrones Yeah Andamos con Rico Mambo Y en la zona bebé Dile que de tu alma soy el dueño Ay que ya no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Ay tu cuerpo está conmigo y sabemos bien Que eres ajena Y que en las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Uy no Y que no Dame swing Pachatealo En la zona Como anoche Sentimiento Del Versace No te confundas Pasan cosas por mi mente Me preocupa no saber Cómo estarás Tal vez igual que yo Sintiéndote fatal Igual que yo Con ganas de llorar Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sé cómo vivir sin ti Tú no sabes cuánto es que te extraño Yo no sé si pueda resistir Y me hago la fuerte Para que no sepas Que me duele Y que no sé vivir sin ti Música Y me hago la fuerte Para que no sepas Que me duele Y que no sé vivir sin ti Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sé cómo vivir sin ti Tú no sabes cuánto es que te extraño Yo no sé cuánto es que te extraño Yo no sé si pueda resistir Música Y me hago la fuerte Para que no sepas Que me duele Y que no sé vivir sin ti Así Regomando Oye Randy Dame el swing A lo rico mambo En la zona papo Oye Dame un saco amostro Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sé cómo vivir sin ti Tú no sabes cuánto es que te extraño Yo no sé si pueda resistir Y me hago la fuerte Para que no sepas Que me duele y que no sé vivir sin ti ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después De lo que ha sucedido Sé que el amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y ignoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso ver la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Y no supimos valorar Ni retener Aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos valorar Que no supimos valorar Ni retener Aquel amor Que ahora se ausenta Y esta costumbre Y esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Aquí, 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 aquí contigo Aquí, 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 aquí contigo Aquí, 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 aquí Voy a avanzar con otra la zona A los ricos mambo Voy a avanzar con otra la zona Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos valorar ni retener Aquel amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Aquí, aquí, aquí contigo Aquí, aquí, aquí contigo Oye Luciano, acompáñame en esta colaboración El cielo azul Y el verde mar Yo te daré amor Cuando me digas sí La luz del sol Y su calor Yo te daré amor Cuando me digas sí Y un rayo De la luna Entre mis manos Apresionaré Para ti Lo imposible Lo imposible Lo indecible Eso haré El campo real El manantial Yo te daré amor Yo te daré amor Cuando me digas sí Cuando me digas sí Oye Jessy Oye Jessy Seguimos en esta armonía Y un rayo Y un rayo De la luna De la luna De la luna Y un rayo Entre mis manos Apresionaré Para ti Lo imposible Lo indecible Eso haré El canto real El manantial El manantial Yo te daré amor Cuando me digas sí Cuando me digas sí Dos buenos amigos Para una linda canción Gracias Jessy Un caballero Y un rayo De la luna De la luna De la luna De la luna Y un rayo Entre mis manos Apresionaré Para ti Lo imposible Lo indecible Lo indecible Eso haré el campo real, el manantial, yo te daré amor cuando me digas sí. Cuando me digas sí, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Papi, papi, pero si tú me amas, ven y hazme como el perro bebe agua. Ay, papi, papi, tú sabes que me encanta, ay, que me hagas como el perro bebe agua. Ay, papi, tú sabes que me encanta, ay, que me hagas como el perro bebe agua. Dímelo, Alessandra. Dímelo, Jessy. Seguimos la zona con Randy Music. Ay, papi, hazme como el perro bebe agua. Ay, papi, papi, hazme como el perro bebe agua. Ay, papi, papi, hazme como el perro bebe agua. Ay, papi, 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 papi Ahora los dejamos con el feo. Mami si te gustan los feos, hazme comer mono, come guineo, ay pero mami si te gustan los feo, hazme comer mono, come guineo, mami ven agarrate fuerte, de la rama como el mono y no te suelte, ay pero mami ven agarrate fuerte, de la rama como el mono y no te suelte, y como ese mono. Esta no se la esperaba, dime Jessy, con el feo DJ Alvin. Ven mami ven, ven mi amorcito, pa que me hagas como el monito. Ven mami ven, ven mi amorcito, pa que me hagas como el monito. Ven mami ven, yo soy chiquito, tengo pa ti un guineito. Dímelo Randy Music, gracias Jessy por la oportunidad. DJ Alvin, el feo. Oye mami, aquí esta tu dinerito. Rico mambo. Rico mambo. Rico mambo. Pero mira Alessandra, que es de Gredilla y Alvin, que esta feo con velocidad. ¡JeJeJe! Yuuuhuuuhuu. ¡Ay! Papi, pero si tú me amas Dale duro hasta que rompa la cama Ay, nene, hazme, ame como el perrito Que la bebe y no deja ni un poquito Ay, papi, papi, tú sabes que me encanta Dale duro hasta que rompa la cama Ay, papi, papi, ame como el perrito Que la bebe y no deja ni un poquito ¿Por qué seguir viviendo una condena? Que nos torture el alma y a los dos nos quema La condena de amarnos y a la vez alejarnos Tal vez por miedo a sentir pena A sentir pena Libérame de la condena De no tocarte, de no sentirte Libérame Y esta situación De frío y calor Por el bien de los dos Y en nombre del amor ¿Por qué seguir viviendo una condena? Cuando podemos salvar la vida entera Yo te pido esta noche Libérame Si mañana es muy tarde Para vivir Para vivir Libérame De la condena Libérame Quiero sentirte Libérame 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 Oye peluchita Dile que me libere Que me libere Porque llegaron Las desazones Y esta situación De frío y calor Por el bien de los dos Y en nombre del amor ¿Por qué seguir viviendo una condena? Libérame De la condena Libérame Quiero sentirte Libérame El amor no es ilegal El amor es natural Libérame Vamos a amarnos Quiero sentirte Vamos a amarnos Libérame Chiquitito A sopa Oye Beluchita Seguimos la zona Tú sabes dónde En Randy Muse Chiquitito A sopa Ay Beluchita Me fui pa' atrás, pa' atrás Y le caí DJ Alvin Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harán pues dicen la verdad Y es una pena siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito Necesito Creerte Convénceme Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable Culpable o no Miénteme 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 Con un beso Qué pena Qué pena Qué pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y dime ahora mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Música Seguimos la zona Chiquitito Azotas No me llames, que yo te llamo, ¡oh! No me llames, que yo te llamo, ¡oh! A los Ricos Mambo, ¡huy! Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito quererte Convénceme, miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Ay, sí Papi Mmm Mua